Beatriz del Rosario En cuanto a mí ya yo lo decidí, te quiero, te quiero Y no me voy mañana a arrepentir, lo sé muy bien mi cielo Yo sé que así te quiero, te toco decidir Y no me voy mañana a arrepentir, lo sé muy bien mi cielo Yo sé que así te quiero, te toco decidir Te quedas con él o conmigo Te quedas con él llorando Te quedas con él sabiendo que me estás amando Te quedas con él o conmigo Te quedas con él llorando Te quedas con él sabiendo que me estás amando Por favor, decide, decide muy bien Por favor, decide, decide mujer Se me acaba el tiempo Y a ti también Por favor, decide, decide muy bien Por favor, decide, decide mujer Se me acaba el tiempo Y a ti también Con cariño Para los hermanos Yudy y Ray García Y también Yulis y Omar Y Mauren Silene En Bogotá Si yo contigo llegara a perder Te juro Mi vida Que ni el lucero de un amanecer Tan lindo Podría Darme la luz que me daría tu amor Ni hallar la dicha entera Sin ti solo hay tiniebla Amargura y dolor Darme la luz que me daría tu amor Ni hallar la dicha entera Sin ti solo hay tiniebla Amargura y dolor Permite que el mar Beselaré Permíteme a mí Quererte en él Deja que la dicha embriague Mi corazón, nena Permite que el mar Beselaré Permíteme a mí Quererte en él Deja que la dicha embriague Mi corazón, nena Por favor decide Decide muy bien Por favor decide Lo que vas a hacer Quiero ver la aurora Junto a ti mujer Por favor decide Decide muy bien Por favor decide Lo que vas a hacer Quiero ver la aurora Junto a ti mujer Junto a ti mujer Por favor decide Decide muy bien Por favor decide Lo que vas a hacer Quiero ver la aurora Junto a ti mujer Por favor decide Por favor decide Por favor decide Quiero ver la aurora Cu haya Tu Cuad triple Ur